Gritaba el indio Cajem Nacido en los mezquitales Gritaba el indio Cajem Nacido en los mezquitales No le temo a los gabachos Tampoco a los nacionales No le temo a los gabachos Tampoco a los nacionales Música Le mandaron a un guaymeño Que se fuera despacito Música Y de allá vino diciendo Hay un dios en el cerrito Y de allá vino diciendo Hay un dios en el cerrito Música 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 Su marido y su burrito Murieron el mismo día Música Música Su marido y su burrito Murieron el mismo día Música Le pudo más el burrito Que el marido que tenía Música Le pudo más el burrito Que el marido que tenía Música Se puso su agua negra Su tapalo colorado Música Se puso su agua negra Su tapalo colorado Música Y se miro en el espejo Que buena viuda he quedado Y se miro en el espejo Que buena viuda he quedado Música 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 La india le dice al indio Entrale a la manta fiada Música Música La india le dice al indio Entrale a la manta fiada Música Música Y el indio le contesto También lo fiado se paga Música Y el indio le contesto También lo fiado se paga Música 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 Amorcito con sentido Yo no más vengo a saber Música Dime si ya no me quieres Dime si ya no me quieres Para no venirte a ver Música Dime si estas enojada Por lo que antes sucedió Música No seas ingrata conmigo, disgustor no quiero yo Ya se va, ya se la llevan, ya se la van a llevar Y a México se la llevan, hasta allá la iré a buscar Edelgana y chaparrita, vuelpecito angélica Tiene un lunar en la boca, para más atormentar Tire una flor en el aire, y el aire se la llevo Un bien con un mal se paga, como a mí me sucedió Ya se va, ya se la llevan, ya se la van a llevar Y a México se la llevan, hasta allá la iré a buscar Y nada de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Ella me dice llorando, pues que de veras te vas Para mi alma no hay consuelo, sabe Dios si volverá Nunca me olvides mi China, que yo no te olvidaré Para mi alma no hay consuelo, sabe Dios si volveré Me gustan tus ojos negros, y tu modo de mirar Pero más mucho me gusta, tu modito de bailar Ella sacaba el pañuelo, y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin ese amor? Corazón sólido, ¿por qué estás triste? Que remedias con tanta llorar Que no recuerdas que me dejaste, cuidando el nido de otro palomar Las palomitas re chiquititas, dejan su nido y se van a volar Ven a mis brazos re chiquititas, ven con el hombre que te ha de adorar Oye traidor, dile a aquel amigo, que anda bailando con aquella joven Y acaso busca que seamos amigos, que no los trove que son mis amores No cabe duda que el que se aleja de sus amores rechian al olvido Esto lo digo porque a mí me pasa con una joven que tanto he querido ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar? Para sacarte perlita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar Tú me juraste un dichoso día que me amarías a mí nomás Que me amaría sinceramente sin separarnos nunca jamás Hay quien pudiera besar tus labios que son de azúcar o son de miel Porque en mi mente llevo grabada la imagen bella de esa mujer Aquí te dejo estas tres canciones pa' que las cante y yo ya me voy A que las cantes con tu boquita que son recuerdos que yo te doy No soy el muchacho No soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Cuando yo estaba en la cárcel solito me divertía juntando los eslabones Que mi cadena tenía Que mi cadena tenía Cantinas y más cantinas Cantinas y más cantinas a orilla de un callejón Ando borracho de celos Música Herido del corazón Música Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Música Y dile a Dios que me muera Música Música Se compadece de mí Música Música Versos del muchacho alegre Música 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 Cuando el pobre les habla de amores se quita el sombrero y empieza a decir Luego luego platicar entre ellas borracho indecente tiene mal vivir Ay que mancha tan negra es la pobreza Música Cuando el rico les habla de amores con vergüenza y todo le dicen que si Música Luego luego platicar entre ellas me habló don fulano y le correspondí Ay que mancha tan negra es la pobreza Música Estos son los versos de la mancha que nadie se ofenda ni vaya a decir Música Porque el rico hace menos al pobre sin el pobre rico no puede vivir Ay que mancha tan negra es la pobreza Música 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 Cuando te pretendí el corazón me diste quiero saber las causas porque mi amor resiste Música Quiero saber las causas porque me abandonaste tu ingrato corazón de mi lo separaste Música En un sueño profundo te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste Ahora me encuentro triste de tu amor separado Música Yo sé que te has creído de las adulaciones Yo sé que te aconseja que tu a mi me abandones Música Aquellos que se amaron fueron dos corazones Los que se abandonaron por las adulaciones Música 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 Me voy, me voy Música Me voy muy lejos Música Ya le voy dando la vuelta a mi tierra Música Lo que me puede Música Son los pinos de la sierra Música Música Porque a Nogales Sonora me voy Música Ay, sierra ingrata ¿Por qué estás tan triste? Música Música Que ni los rayos del sol me ilumina Música Ya ni la sombra Música De los pinos de los pinos me encamina Música Porque a Nogales Sonora me voy Música Adiós mis padres También mis hermanos Música Música Pues así estamos Así como estamos Música 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 Lo que me puede Música El de irme y dejarlo Música 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 Ya mañana me voy de estas tierras Música 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 No quisiera tener que ausentarme, pero así no ha marcado el destino De tenerme querido y llorado, para irme a seguir mi camino Solo Dios puede ser el testigo, que la quiero con todo mi amor Si por algo no volviera a verla, moriría de angustia y dolor Ya me voy con el llanto en los ojos, voy cantando esta triste canción Porque dejo a la joven que adoro, y he morido mi fiel corazón No quisiera tener que ausentarme, pero así no ha marcado el destino De tenerme querido y llorado, para irme a seguir mi camino Solo Dios puede ser el testigo, que la quiero con todo mi amor Si por algo no volviera a verla, moriría de angustia y dolor Ya me voy con el llanto en los ojos, voy cantando esta triste canción Porque dejo a la joven que adoro, y he morido mi fiel corazón No puedo verlo negro, porque me jugó traición Por un par de ojitos negros, ha sido mi perdición Por un par de ojitos negros, ha sido mi perdición Que tendrán esos ojitos, porque me miran así Con una de sus miradas, me van a decir que sí Con una de sus miradas, me van a decir que sí No llores ángel mío, no llores ni hagas llorar El que te trajo a esta tierra, te ha de volver a llevar El que te trajo a estas tierras, te ha de volver a llevar Me voy, me voy, me voy, me voy lejos de aquí Recuerda cuando regresen, seguiré pensando en ti Recuerda cuando regresen, seguiré pensando en ti Ay, qué linda te miras dormida Quien pudiera vivir en tus sueños, contemplar para siempre tu cara De tu amor seré el único dueño Qué dichoso es soñar con tu amor Despertar y encontrar, despertar y encontrarte a mi lado Sin temor de que nunca me olvides Y estar siempre de ti enamorado Sueño de oro Sueño de oro yo miro en tu cara Y en tu sueño de amor me confundo Seré yo quien tú estarás soñando En tu sueño de amor tan profundo Qué dichoso es soñar con tu amor Despertar y encontrar, despertar y encontrarte a mi lado Sin temor de que nunca me olvides Estar siempre de ti enamorado Y a tus párpados buscan arrullos Yo seré quien los venga a arrullar Entre besos, caricias y abrazos Volverás otra vez a soñar